La Gobernación de Nariño espera un cumplimiento por parte del Gobierno saliente de Iván Duque a los proyectos estratégicos que quedan pendientes durante los últimos cuatro años. Esa ha sido la solicitud permanente que ha hecho la Gobernación de Nariño a la Agencia Nacional de Infraestructura para que se logre por lo menos avanzar parcialmente en ese compromiso que fue en su momento de avanzar con el proyecto de doble calzada entre Pasto, Popayán, incluyendo la variante Timbío y el Estanquillo. En la vigencia 2020 no se pudo desarrollar el estudio. El argumento de la ANI fue que los aforos cambiaban significativamente a raíz de la pandemia y que esto generaba una dificultad al momento de hacer todo el estudio técnico. Posteriormente, en 2021, se contrata el estudio, pero lastimosamente hasta la fecha no hemos tenido un reporte de la situación contractual, el estado de avance en la ejecución de esa consultoría. Por eso se ha generado ese descontento y el pronunciamiento del señor Gobernador y por parte de la ciudadanía del Departamento de Nariño para tener claridad sobre el avance en este compromiso. Para tener estos estudios es importante saber cuál es la fecha de entrega, cuáles son las condiciones y si es verdad que se va a entregar antes de que termine el periodo del actual presidente. Sin embargo, nosotros estamos muy atentos para que esa respuesta que ha emitido la ANI se pueda conocer con detalle para saber si se tiene un insumo que nos permita hacer ya una gestión ante el nuevo gobierno nacional. Las autoridades de Nariño no tienen claridad si las recomendaciones técnicas que realizó la Secretaría de Infraestructura y los consultores especializados en el proyecto de doble calzada entre Paso y Papayán fueron incluidas en los estudios finales. Las observaciones al estudio de lo que sería el proyecto de doble calzada se han hecho con mucha anterioridad incluso a través de un espacio que generó la RAP del Pacífico en una mesa de trabajo con la Agencia Nacional de Infraestructura se plantearon las inquietudes que se tenían puesto que la primera expectativa que teníamos como nariñenses es que gran parte o todo el tramo fuera en doble calzada. Lo que había manifestado el Ministerio de Transporte es que no todo el corredor sería intervenido con doble calzada sino que se incluían una buena parte en rehabilitación para que el corredor existente tenga unas mejores condiciones y solo unos tramos puntuales en doble calzada incluyendo la variante Timbío y el estanquillo. Lo que se manifestó es que los estudios no daban para que se pueda adelantar un proceso de concesión y sino más bien pensar en un proceso de obra pública. Pero ese es el argumento que todavía no se ha entregado, no conocemos el detalle y esperamos que una vez termine esa consultoría poder revisar esas observaciones y ver finalmente cómo fue planteada esa estructuración del proyecto. Está pendiente también la inclusión de dos proyectos en la Panamericana Sur entre Pasto y el Puente Internacional de Romichaca. El tema de Catambuco-Pasto había sido un compromiso también por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura para que a través de un otro sí se incluyera este tramo dentro del actual contrato de concesión. Es más, se tenía ya unos avances que había socializado el concesionario vial con unos estudios en fase 2. Lo que se esperaba es que se avance ya en la estructuración en fase 3 y se asigne el recurso presupuestal o el cierre financiero para este tramo. Ese ha sido un compromiso, lastimosamente también no tenemos avance. Y lo propio para el tramo entre San Juan y Romichaca que lastimosamente fue excluido a través de un modificatorio dentro del alcance de la concesión a raíz de lo ocurrido con el tema de la consulta previa con el resguardo indígena de Ipiales. Ahí el reto que se tenía es que el Ministerio del Interior se había comprometido a aperturar nuevamente ese proceso de consulta previa. Las comunidades indígenas habían manifestado también la voluntad de trabajar en ese sentido y por supuesto la gobernación de Nariño siempre estuvo atenta para poder intermediar digamos entre el resguardo y la nación y poder avanzar con este proceso. Lastimosamente en ese punto no hubo la voluntad del Ministerio del Interior a pesar de que había sido un compromiso en el marco de la minga del año pasado. En los próximos días el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura llegará a Nariño para socializar los proyectos que se encuentran pendientes en el actual gobierno.